las votaciones de votation nos toca es el momento this is the moment tonight is the night votaciones para el banner del 4.5 aniversario tened en cuenta que van a ser votaciones tanto de la versión global como de la versión japonesa y la versión coreana pero esas no cuentan por lo tanto tener en cuenta que lo que se bote aquí puede ser diferente a lo que se bote en jp porque en jp tienen otro meta tienen otro tipo de modo de jugar a este juego de hecho aquí en global suelen irse suelen irse la gente por personajes meta y allí suelen irse más por gustos lo digo porque a día de hoy aún puedes ver alguna valente en el pvp aquí no nada vamos a ver las votaciones la he visto un poco por encima de los personajes y de hecho ya ha dado mi opinión por twitter tened en cuenta que aquí te muestran a estos cuatro personajes estos cuatro personajes significa que sí o sí van a estar en el banner lo digo porque meliodas y ludomárgaret son dos personajes festival lr y está elisabeth y este escándalo son personajes normales personajes base que suben a lr así que estos personajes van a estar en el banner lo digo porque no podéis votar a escándalo verde porque sí o sí va a salir porque va a estar claro entonces temas de los personajes aquí tenemos un poco por encima lo que son los festivales ya digo no está ni ludomárgaret ni los 20 de hecho aunque este del king alit esto eso es porque esos personajes van a estar sido sin el banner y a diferencia del anterior aniversario la anterior celebración o la anterior votación también podemos votar los fillers así que lo que voy a hacer no vais a ver los personajes que voy a votar porque luego hay gente que se enfada dice no pero tú re está recomendando utilizar estos votar estos personajes y encima votas a estos por tanto incentivas a la gente a que vote aquí porque hostia el carro lo ha votado vale pues no vais a ver las votaciones pero os voy a dar mi opinión sobre los personajes que me gustaría que saliesen por el bien común por el bien de todos lo que hay pan del aniversario tiene que salir el baño el baile vale estos dos que están arriba tienen que salir del banner porque lo digo porque primero el van del aniversario es un personaje que salió hace cinco meses o algo así un manera un personaje que sólo ha salido en ese banner un barco un personaje ulti dependiente y que a día de hoy se sigue utilizando se utilizan humanos se utilizan pecados se utilizan eventos se utilizan guilbos saúl 166 está bastante bien no se puede utilizar en contenido pv porque normalmente los bosses así más difíciles son inmunes a las desventajas pero se puede seguir utilizando entonces van sólo porque fue el anterior festival el anterior no el anterior 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 fue el rey demonio el anterior fue el pan creo no ha salido otra vez así que debería salir mael no hace falta que comente nada este personaje tiene que salir sí o sí porque porque desde marzo que no sale este personaje personaje que por cierto según se ha ligueado va a venir una diosa para el aniversario el equipo de diosas os adelanto que no funciona si no tienes a mael mael te da una pasiva muy importante en el pvp que es inmunidad a la bajada de estadísticas eso es muy importante sobre todo para que un tir no te reduzca un 40 por ciento las estadísticas o sea las estadísticas defensivas no venga el rey demonio y con su área te reduzca un 40 por ciento de subestadísticas defensivas basta ya aparte con ludomargas del aire pega bastante bien gracias a ese bucito que tiene aunque bueno sigue faltando un personaje diosa dps pero la principal razón es que no viene desde marzo o sea basta ya por favor metan a mael mael de hecho debería haber venido o en el banner de ajel o incluso en el banner del rey demonio pero dijeron una polla así que nada estos dos deberían salir vale vamos al resto de personajes que voy a analizar los que más importantes son porque hay muchos que sí que es cierto que son free to place o ya son bastante suficientemente viejos y de momento a no ser que le saca un lr no parece la pena meliodas purgatorio cuál es su problema ahora mismo sigue estando rotísimo este personaje ha salido hace un año un año no hace 11 meses salió este personaje sigue estando rotísimo a día de hoy el problema es que a final de año lo más seguro es que saquen un nuevo meliodas porque porque este año no hemos recibido ningún meliodas quitando del meliodas lr que el meliodas lr no es nuevo es un lr de un personaje viejo así que sabiendo que va a venir la elisabeth reina entiendo que al final de año va a venir el meliodas rey rey de de nada rey de meliodas rey así entiendo eso entonces sigue estando muy bien sigue teniendo esa pasiva que se dispelea sigue teniendo un daño absurdísimo sigue teniendo el tanqueo con los demonios pero quizás bueno a ver votarlo es recomendable votarlo pero si van a sacar a un nuevo meliodas al final de año quizás este meliodas se quedó obsoleto escándolo definitivo en caso de que se acabe en reliquia buenísimo problema de este escándolo este año que creo que ha salido ya cuatro veces ha salido en el banner del pan ha salido en el banner de gel ha salido en el banner del rey demonio basta ya por favor por lo que recuerde o sea ha salido un montón de banners aún así yo lo sigo teniendo cuatro de seis pero bueno no cinco de seis hasta ahora cosas mías sigue estando bien el escanor para temas de pv pero el escanor lr es infinitamente superior a este señor aunque tenga la restricción del escanor lr tener que llevarse sí o sí con humanos es mejor sobre todo para contenido pv y cositas así que podéis utilizar el escanor este pues que se veis que el otro se utiliza temas del resto estaros estáis cansados de verlo merlin está bien pero no en equipo de desconocidos la elisabeth de la reencarnación vamos a tener la risa de reina para el aniversario así que xd la diane sigue rentando sigue siendo el tanque bestial que tenemos actualmente te puede matar unidades tranquilamente gracias a su pasiva encima se tanquea un montón todo lo que todo lo que hay salvo alguna ahora que no hay la el estarosa este ya no se suele ver esta señora te tanquea lo que sea de hechos con el van el van reduce estadísticas ofensivas más aparte le da un 20 por ciento más de tanqueo más aparte este va a tener un 40 por ciento de tanqueo por lo tanto el equipo de pecados tanquea un cristo el meledas traidor estaría bien si le meten reliquia elevar a esta celebración de momento no merece la pena el celdris de cuarto si merece la pena así que podría ser una buena votación pero este personaje lo han regalado en el banner este de principiante harle queen está bien utilizarlo con la ley pero a día de hoy tampoco es que sea tanto el gouter no lo he vuelto a ver desde hace ya meses el van este lo mismo que él y el tal que él el celdris lo han regalado y usa que es una basura la berlín esperemos que le saquen el r si no tampoco te sirve para nada meliodas tampoco te sirve para nada bueno meliodas siento en el pvp caos te sirve ya está ese pvp caos que puede venir a lo mejor dentro de tres meses escanos de guante lo regalan el king este es una puta mierda y la elidiosa está guay pero van a sacar a la nueva lisabeth así que bueno en fin es lo que tiene temas del resto de personajes vale os voy a ir directamente a los que merece la pena la mono está guay pero me valentín me lilia me camila me sin me lilia me mono me istin me lilia me 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 esto también la valentí fray te lo han regalado esto te lo han regalado ya quince veces la zona te la han regalado personaje del ciervo personaje del personaje de los lobos la zona personaje del ciervo la jormungandr personaje del de los pájaros la meguelda sigur ya no merece la pena la esta brunilda te la han regalado las cad y las cad y está guay esta meliodas es una basura la diane para equipo de ragnarok ahora con la gel y con el tir sí que se puede llegar a ver esta diane esta merlin es una basura la zona de gratis esta valiente está guay sobre todo para el tema de lo digo lo mismo que el meliodas modo salto no para temas de pvp brawl o sea pvp brawl pvp caos puede estar muy bien porque su pasiva es muy buena reduce mucho el daño crítico y como no se utiliza a es de hecho estaba lentis se puede utilizar a día de hoy en pvp por el hecho de que de que está está valentí como reduce daño y ya no tienes nada salvo el escanor el escano perdón el mail ya no tienes al escanor el meta el mail es el que te reduce el daño o sea te hace inmunidad a las estadísticas es lo único que así más o menos te puede llegar a hacer counter hasta valentí así que bueno en fin pero de bueno votarlo si queréis la lis sólo sirve si tienes unas estadísticas en concreto el king creo que ahora mismo es free to play totalmente de hecho lo tengo aquí el king gominola se ha convertido en un personaje free to play así que lo podréis votar porque sigue siendo buenísimo pero lo van a regalar porque porque aquí te van a regalar todo esto la matrona de halloween por cierto la meguelda la meguelda roja te la van a regalar así que no la podéis aquí en un dupe del arturo y esto es un personaje a elegir de estos de aquí y aquí está el king gominola así que sí o sí os vais a pillar al king gominola no no tiene más porque porque es un personaje que a día de hoy es un es un tanto útil y sobre todo con la nueva ley pero los dupes en este king al ser un a ser una versión normal de un festival merecen la pena el nuevo ciel elegirlo porque bueno ha salido pocos banners lo mismo para el elisabeth y lo mismo para el tristán por favor si sale el meta de diosas con la nueva elisabeth y es la elisabeth reina por favor que le metan reliquia a este puto niño es buenísimo la pasiva sigue siendo bastante bastante buena así que puedes podéis votarlo lo mismo para la freya la freya así que es cierto que a día de hoy se ha quedado un poquito me porque ahora el equipo de decir ya no lleva este personaje porque lleva la gel y luego ha metido al albedo por lo tanto este personaje ha tenido un poco menos de protagonismo pero sigue siendo bastante buena y es exclusiva de verano vale la freya es exclusiva de verano así que guay luego margaret es para el dragón así que lo suyo sería que estuviese en el banner la matrona es de step up pero bueno ha salido creo que en el banner de jocos lo ya está estamos no es daño nuevo está guay para temas de catástrofes en la roxy es buenísima yo la votaría la gamila lo mismo que el lugo cien y que que la elisabeth ha aparecido bastante poco así que bueno por tenerla esta freya es para el dragón aunque a día de hoy se puede utilizar las cosas pero es para el dragón y luego la meguelda te la van a regalar me vuelvo a meter en esto de aquí la meguelda te la van a regalar así que yo no la votaría no es dupe dependiente no necesita dupes para cosa tú pues está guay para pegar mejor pero me y obviamente el tir tiene que entrar entonces nada votar yo os he dado mis recomendaciones sobre las votaciones votar lo que os dé la gana o sea lo que os venga mejor a vuestra cuenta no es que a mí me apetece que no tengo muy subido al tristán voy a votar al tristán porque necesito para el equipo de diosas a no pero es que yo juego con el ere juego gigantes voy a votar la matrona bueno pues hacer lo que os dé la gana no yo es que no me interesa mael voy a votar al pan y voy a votar al meliodas y al escanor porque no los tengo dupeados bueno enhorabuena pero que salga mael el mael tiene que salir es el único voto que os digo por favor pues lo digo porque como no salga mael y saquen a la elisabeth y la elisabeth dependa del mael para que no le reduzcan un 40 por ciento de la resistencia crítica no vamos a reír en el pvp y y y y y y y y y ¡Gracias!